Miren, amigos, estamos a punto de llegar aquí a la explanada de lo que es las ruinas de San Juan Parangaricutiro, Michoacán. Ruinas, porque están abandonados ya. Todo esto lo cubrió la erupción del volcán en el año de 1943 y de aquel entonces a la fecha se ha convertido en un lugar obligado para venir a pasear. Es un lugar bonito porque nos venimos desde Angaguan a caballo. ¿Verdad? Nos venimos hasta acá. Y vamos para allá, amigos. A ver qué es lo que les mostramos. No sé antes de decirles que qué bueno que están en mi canal. Les agradezco y les doy las gracias. Estoy aquí en un hermoso caballito. Sí, el cual nos ha servido como medio de transporte. Me acompaña Lalo. Y miren, se las huele. Se las huele. ¿Verdad? No, se no falla. ¿Qué pasó? Muy bien, palambra. Ya. Y mírenlo. Ay. Ay, Dios mío. Mirenlo. Saludos, pues, a su público, Rafita. Saludos. No me caí. No, no te caí. Ya por poquito. Usted es vergüenza. Qué bárbaro. Bueno, haz acá. Miren. Miren, es un bonito ecosistema. Miren, aquí hay tejocotes, silvestres. Retamillas. Nopales. Nopales chamacueros. Y miren, es tiempo de los tejocotes. Son silvestres. No son muy grandes. Pero son comestibles. Y también hay zarzamoras. Por aquí se las voy a mostrar. A ver si saliera. Jaras. Eh... Limoncillos. ¿Qué más hay? Caballos. Caballo, ese caballo. Qué hermoso caballo, veanlo. No, por eso no puede contigo. Pudo contigo el otro día que no vaya a poder conmigo. Miren, es un bonito caballo ruano. Eh, qué bonito caballo. ¿Qué me voy a mostrar? Miren, también miren ya por acá las ruinas. Hasta acá llegó. Este era un bajo. Y fue rellenado. Hola, caballito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, traes mucho hambre, ¿verdad? A ver. Hola, ¿cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? Uh, está muy ocupado comiendo. Está muy bonito, eh. Está muy bonito. Para la otra te voy a montar aquí. Oye, qué bonito caballito está. Mira, Rafa, qué chulo está. Ya, hasta miedo se tiene aquí. Ah, pues ya. Ya. No se puede hablar bien con este muchacho, hombre. Qué bárbaro. Mira, aquí están las... Aquí están las... Sarsamuras. Sarsamuras. Son... Son... Son estos silvestres. Sí, sí echan. Ah, mira, aquí tienen algunas. Vean las sarsamuritas. Son chiquitas. Sí. ¿Y qué más hay? Jaras, jaras, jaras. Arena. Mmm, muy ácidas. Sí. ¿Qué hay? ¿Qué son? Sí. Maxo, muy ácidas. Ah, son caracuatas. Ya vamos llegando. Es un... Con sistema bonito. No es muy abundante en esta parte, precisamente por la lava. Pero... Es un lugar limpio, respirable. Y yo les recomiendo para que vengan a disfrutar de la naturaleza. Y de... Este bonito paseo aquí por las ruinas. Del templo de San Juan. San Juan viejo, San Juan de las ruinas. San Juan Parangaricutiro. Hola, buenas tardes. Mira, para que la prenda que está lista no quede todo. Este es de... Oh, miren qué bonito caballo. Oye. Hijo. Hija. Ah, eres niña. ¿Cómo se llama tu caballo? Manchas. Manchas. ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo sí o no? Ay, oye. ¿Me lo prestas? ¿Me lo rentas? ¿Sí me lo rentas? Sí. ¿A cuánto? ¿A cómo lo rentan al manchas? Cien. Oh, a cien pesitos. Mira. No te le acerques allá a Rafita, porque Rafita se lo come. Mire, señora. A ver. Oh, está muy bonito tu caballo. ¿Es hombre o es mujer? ¿Hombre? Es que le veo una flor. Bonito. Oye, está bien bonito tu caballo, ¿eh? Felicidades, reina. Y mira qué chiquita. ¿Y desde cuándo aprendiste tú a andar en caballo? Estás muy chiquita, para que hagas en caballo. Dije, ay, miren esa niña. Anda en caballo. ¿De dónde eres, reina? ¿De qué pueblo? ¿De aquí de Angaguan? Sí. Oh. ¿Y qué vende tu mamá? O tu abuela. ¿No vende nada? Tú vendiste a la vuelta. Mira pues, a este también. Súbelo allí. Está bien bonito tu caballo, ya. Próximelo pues. Vámonos, vente. Vente con el caballito. Vente por acá. Vente con el manchas. Vente manchas. Sígueme. Eren, voy aquí con el manchas. Sí, permítame, ahorita, ahorita. Miren, voy aquí con el manchas, porque el manchas me está enseñando, a ver, me está enseñando aquí las ruinas de San Juan para Angaricutiro. Sígueme pues, hija, para que me sigan mostrando el lugar. Dale, camínale. Dale, dale. Mire, esta niña ya desde chiquita sabe andar a caballo. Tendrán unos ocho años y ya, miren, qué hermoso caballo lleva esta niña. Y es parte de los atractivos que encontramos aquí en este lugar. También, miren, también la comida, la comida. Y ahí está. Puro de venado, mira. Puro de venado. Asesina de venado, mira. Ándale. ¿Eh? Chuscutas. Chuscutas con tachín de tex. ¿Qué es Tetex? Tetex. Es el que come frijoles y eche pedo. Ah, no pues. No seas pues así, hombre. Oh, no pues tú. A ver. Mano, mira. ¿Qué pasa? No, a ratito. A ratito. ¿Qué más? Vamos a seguir recorriendo los puestos y viendo todo lo que hay por aquí. No, yo no me llevo así, de esa manera, con esta gente. Pásale. No, mamá. Te voy a hablar ahora, este muchacho. Aquí hay este, de flor de calabaza, de bistec, de carne de puerco, de mole, de chicharrón. ¿Cuántas cazuelas tiene? Miren, hay frijoles de la olla, chicharrón, bistec, champiñón, papas con chorizo, carne de puerco, mole y arroz. Ah, lo que pasa es que aquí mi amigo le ocupa unas cinco cazuelas. No, pues tengo más de cinco, no sé cuántas quieras. Sí, unas cinco, pero llenas. Sí. ¿Lo quieren probar las dos? ¿También, Lalo, ya se las goleó? Sí. No, pues. Eh, 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 paga las dos, si es así. No, 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 yo no. Pruébalas. No, págalas tú. Yo estoy trabajando, tú como más vienes aquí. A ver, yo te lo detengo. No, weah, ay, ay, ay. No, pues. Mírenlo. Cómo devoran. Oye, revuéltenlo. ¿Esta cómo está, señora? La que sale, la que sale en 25, pero con el guisadito. Aparte del queso se le puede poner, viste, asado, papas con chorizo, champiñón, lo que no se le puede. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Para que paguen? Mira, ya me dio pena aquí con la señora. Ahorita vamos a regresar. Evita, más déjese, cuando tengo aquí una recorrida. Sí, está bien, sí ando. Ah, ya. Sí ando. Tiene un sabor rico, especial, ¿verdad? Está buena esta. Esta me gustó. No sé si las de allá estén igual, pero estas, me gustó porque saben, me gusta que estén pasaditas así como de cal. A mí me gusta, a mí me gusta. Esto sabe como a masa de tamal. ¿Ah, mola? Sí, sí, también, me gusta. Ahorita venimos, vení, cóntima. Gracias. ¿Van a contar esta recorrida, amigos, aquí? ¿Y se vas a subir? ¿Eh? ¿Se vas a subir? ¿Me voy en el avioncito? No, lo vas a arranar. No, ya sé. ¿Tenemos de chuscuta, sí? ¿Cómo? De chuscuta. Ahorita, señora, yo la conozco ya. Ah, no. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? ¿Y dónde está? ¿De qué tiene la carne? De achunis. ¿De qué? Achunis. ¿Achunis? Achunis. ¿Y eso qué es? Venado. Venado viejo. ¿Venado viejo? Venado viejo. Venado viejo. Ándale. Achunis. 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 ¿Por qué es? Achunis. Achunis. Venado viejo. Oh, sí. Achunis. 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 ¿Y a cómo das ese platito que está ahí sirviendo tú, señora? Guarato. Noventa. Noventa pesitos. Puro ambakiti. Puro ambakiti, no tereri. Eso. Para que se vengan ustedes aquí, amigos. Vamos. Y disfruten. Elijan el puesto. Ustedes crean conveniente. Vean. Que esté bueno. Creo que todo está bueno, ¿eh? Puro ambakiti, todo opuesto. Todo opuesto. Puro ambakiti. La carne es de venado. Así se llamaba... Torito. El torito, ¿verdad? Sí. El venado. Sí. Con permiso. Ahorita continuamos. Ahorita regresamos. Vamos a ver. También tenemos canacua. ¿Qué es? Canacua. Cerveza. Yo quiero usar canacuas. Ahorita que vengan. Sí. Cuando lleguen aquí, mirad. Estas fotos son de aquí. Cuando quieran. Sí. Gracias. Ahorita venimos. Por las canacuas. Gracias. Tenemos llaveritos, agenditas, libros de la historia, joven. Miren. Todo esto. Para que se vengan. Vamos a continuar. Que ya me dejó Nano. Ahí como lo ven ya. Va pelando el ojo para comer. Estoy admirando la lava. Así le dices. Mira, 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 ve lo que hace la naturaleza. Sí. Checa, lava. No, tú vas viendo, vas pelando el ojo de donde? Donde pelas el ojo, cinco el diente. Miren, para acá tenemos estos puenteacitos también. Sí. Con chuscutas. ¿Qué tienes, tía? Pues aquí son quesadillas. Puede con champiñones, papas con chorizo, flor de calabaza, viste a sal. Ándele. Sí. Veo que está re bien. Este, bueno, miren, amigos, con esto vamos a terminar esta parte de este documental donde estamos mostrando aquí la esplanada y las ruinas del templo sepultado por el volcán Paricutín. Este, desde aquí les digo a ustedes que gracias por acompañarnos a este recorrido. Yo no puedo subir para allá por cuestiones de salud, pero va a ir mi amigo Rafa y Lalito. Así que. A ver si subimos. ¿Eh? A ver si subimos. No tienes vergüenza. Sí, sí, subes, Rafita. Bueno, entonces, amigos, ya lo saben, estamos ahí en el cotidiano 399 en el YouTube, Nano Cotidiano en el Face, allí, en mi página desde lo cotidiano. Salud para todos, un fuerte abrazo aquí, desde las ruinas de San Juan Parangaricotiro, San Juan Viejo. Adiós y hasta luego. Bueno, entonces, así quedamos. Vayan ustedes. Gracias. 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 Gracias.